que es oficial 10 años, de noviembre. Con el permiso de ellos también en esta fiesta queremos tomar el juramento a tres nuevos leones como son el León Bucervís, el Estadón José Llamar, lo vamos a decir de nuevo, con el apodo el preto y el león con el niño. Que para la satisfacción de los leos también, uno de ellos es hijo de un león fundador, pero los otros dos fueron leos como son ellos en este momento. Bueno, y me gustaría que se le hicieran unas palabras lindas a los leos, pero como todos ustedes saben, es mi dificultad hablar. Por lo tanto, quiero nada más felicitarlos por la fecha de hoy y que sigan trabajando como lo hicieron hasta el día de hoy. Nada más. Vamos a proceder, de acuerdo al orden del día, con la toma de juramento. En la ceremonia de investidura de estos tres nuevos compañeros, va de Aña y Temeni, que hoy está acompañado de su dama Cecilia. Y también tenemos al joven Onelido Santos Moreira. Y por motivos muy especiales, no lo acompaña su dama santa. Te rogamos, Dios, Charles, entonces, que procedas a la... A la... A la... A la... A la... A la... El aniversario de los ríos tiene el ingreso de nuevos leones y nuevos lejos. En este momento, que para todos sabemos que el leonismo es difícil en todos lados, vemos tranquila siempre con su ejemplo de leonismo, demostrando una vez más que tenemos que seguir adelante. Muchas gracias. Voy a proceder a llamar al señor Onelido Santos, para que dentro del club se integre rápidamente. Así que tranquila, es un club que ha dado siempre ejemplo en ese aspecto, pero en este momento recordamos una carta de mano. Nosotros, que es un club grande, sabemos a veces ingresando leones y el padrino no hace o no acompaña lo que debe el león y a veces la ingresión es un poco difícil. Entonces, le recordamos que le... Vamos a proceder entonces a... Previamente, lo que en realidad significa ser miembro de esta organización de servicio y explicaros en pocas palabras, ideas y conceptos del marrero espíritu que encierra yo. Entraece y constituir parte vital de una organización mundial de servicio que sigue con éxito las palabras de su lejo. Libertad, entendimiento, orden, nacionalidad, esfuerzo y servicio. ...y de la buena ciudadanía. Tomar parte activa en el desarrollo cívico, cultural, social, moral y el bienestar de la comunidad. Unir a los socios en un vínculo de amistad, buen compañerismo y mutuo entendimiento. Proporcionar a los socios un medio de institución para amplio y libre estudio de todos los asuntos de interés público, con la sola excepción del asunto. Recordar que para desarrollar mi negocio no es necesario destruir mi negocio. Ser real con mis clientes y sincero para conmigo mismo. Donde quiera que surja duda. Señoras y señores, voy a nombrar el juramento. Sí, señoras y señores. ¿Juráis respetar y cumplir fielmente con todas y cada una de las instituciones del Código de Ética que está junto del Club de Leones de Tranquera? Sí. Me felicito y os felicito de que así sea. Por lo tanto, en virtud de los poderes que estoy vestido en mi calidad, que me zona en nombre del AES Internacional, declaro y constituido en tu compañero y soy yo antiguo del Código de Leones de Tranquera. Por doy mi más cordial bienvenida a este grupo de oficialistas, llenos de fe y entusiasmo, practican la verdadera humanidad. Intensadamente, no esperamos nada de esto. Invito a los padrinos que coloquen la insignia. Gracias. 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 A fin de lograr una pacífica convivencia humana. Gracias. Gracias. A continuación, te pregunto. ¿Deseas ser miembro del club de Tujeras y cumplirse en la relación con la naturaleza? Gracias. Ya que has expresado tu deseo de tu alegría, eres sosial del club de Tujeras e invito a Leo a Leo Padrino Lari a colocar la insignia de Ilusolapa para que lleve a la gente con orgullo la presentación ¡Presisto, parezca! ¡Presisto, parezca! ¡Presisto, parezca! ¡Presisto, parezca! ¡Presisto, parezca! ¿Permítame un momento? ¿Presisto, una cosa que está acá y que Leo se expresiona como dice cuando no? Posteriormente se la va a reducir al nuevo río. ¡Presisto, parezca! Leo, porque desde 1983 funcionamos y trabajamos como un grupo juvenil. Preleo, hasta 1988 cuando fuimos oficializados. Somos conscientes que el momento de decidir sobre la oficialización muchos de los acá presentes dudaron de nuestra capacidad de cumplir los niños. Con lo que desde ese momento serían muchas obligaciones de este trabajo internacional. Es por eso que le agradecemos a aquellos que nos comentaron y también en cierta forma a aquellos que dudaron porque fue tal vez ese miedo a no desarrollarlos lo que más nos impulsó a trabajar, a cumplir con nuestro lema Unidos para Servir. Y así sentimos orgullosos que se integran a la familia y a los místicos. Agradezco la oportunidad que nos dieron de conocer y poder practicar las tres actividades necesarias para Servir, las cuales son liderazgo, experiencia y oportunidad. Hago extensivo mi agradecimiento a los actuales integrantes de EOS porque gracias a ellos todos juntos podemos decir que realmente estamos subiendo al servicio de la comunidad, solucionando si está nuestro alcance y otra vez adiviarlo la tristeza a ellos. Y en forma particular quiero agradecer a dos viejos fundadores que hoy no ven los peones son Marcelo Helaña y Onelido Sanz que han dejado con nosotros más de cinco años de compartir actividades, experiencias y buenos momentos. Felicitaciones y estamos seguros de cumplirán el código de ética y holístico con tanto abuso como cumplieron el código de ética y holístico. A continuación los miranderos hacen entrega a los sectores Marcelo Helañi de un pequeño secto para que se ve con tanto en un solo y que creemos nosotros que habrán disfrutado en el todo. Gracias. 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 Agradecemos el homenaje que nos brinda y a este pequeño obsequio también. Aplausos Se derritió todo ya. para la serie no le insigne a ese no le insigne a ese garrito y todo. Que toco hoy. Ahora la noche a un elicle es grande pero que no le insere. No le insere. Yo soy de un sábado un despelote. Puede ser como un sábado un despelote un despelote. ¿Puedo hablar ahora? ¿Tengo que poner la fecha? Yo lo pago. Ya es lo mismo. Yo tengo que poner la fecha porque soy la que voy a venir o usted quiere hacer el despelote sin mí. No le permito. Además tiene que consultar con Juan Carlos y el presidente La primera promotora del despelote tengo que ser yo. Tengo que estar presente. Yo vengo dentro de un mes aproximadamente. Entonces queda para organizar el día que yo venga. Porque no van a ser el despelote sin mí que lo van a despedir a él y a mí no van a estar cantando ahí sin abriglar el ganguero. Tiene sentido. Tiene sentido. Mónica, tiene sentido. Muy bien, muy bien. Así que de hecho yo lo pido cuando yo ve ella que el despelote yo te lo pido. Pero el despelote no despedida. Ah, sí. Por favor, lo único que les pido y que les pido a ustedes porque la despedida va a ver. No quiero despedida. No, no, no va a ser ahí. Pero, 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 pero no va a ser el despedido. No quiero despedida. Yo estoy de acuerdo en eso, a mí no me gusta la despedida. A mí tampoco. Yo no le quiero la patada. Yo no. Yo no le quiero despedida. No, 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 no. No, 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 no.